¿Te imaginas viajar por todo el mundo con la ayuda de tus seguidores de Instagram? Santiago lo hizo. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos a Santiago PGM como invitado, que además de contar sus aventuras viajando con desconocidos, nos compartió cómo es que dejó su carrera de arquitecto para tomar fotos a modelos. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, porque en verdad no vas a creer lo lejos que llevaron a Santiago unas fotos en la playa. Bienvenidos a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. El día de hoy, ¿has probado Café con Mezcal? No, va a ser first time. Chido. El día de hoy tenemos un gran invitado de nombre Santiago PGM. Mejor conocido como Santiago PGM es Santiago Pérez Grobas. ¿Y la M de qué es? Margarit, mi segundo apellido. Pérez Grobas es compuesto. PGM, pero ¿cómo se posicionó el PGM, no? Ya sé. Es que abrí mi cuenta pensando que iba a ser un Instagram normal de mis viajes. Sí, de tus compas. Y se salió de control y ya que lo quería cambiar ya era muy tarde. Ya me conocían así y dije, no, puedo cambiar ya. De haber sabido que iba a ser algo más grande. A ver, te voy a poner este aquí justo para que no se nos vaya a perder el audio. Como que siempre es mejor que por tanto audio que traemos aquí atrás. Ahí está, ¿no? Venga. Pues, carnal, llevo bastantes años conociéndote. No sé si te acuerdas cómo nos conocimos, Nenny. Te vas a acordar, tú eras, eres y serás un rockstar. Un rockstar muy aterrizado, carnal. Pero estábamos en Querétaro. Había un antro que se llamaba Silvana. Oh, dale. Y yo te escribí y te dije, no, como que estaban muy emocionados porque hiciste una reservación o ibas a ir o ya estabas ahí. Y me dijeron, no, no sé qué, escríbele para ver si no sé qué. Y te escribí, fuiste bien. Buen pedo, nos echamos unos shots de tequila porque creo que no tomas otra cosa que no es tequila, ¿verdad? Sí. Antes. Antes. En aquel entonces. Desde ahí nos hicimos compas. No manches, ya me acordé, pero sí, no me acordaba, ¿eh? Güey, habrá sido hace ocho años. O siete, no, ¿cómo cuánto? ¿Seis, siete años por ahí, carnal? Así. Sí. Buen rato. Estabas empezando, me acuerdo. Pues yo trabajaba en Uber todavía. Sí. Sí, las redes sociales todavía no le veía su infinito potencial. Pero, carnal, qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Nada, carnal. Feliz de estar aquí, ya lo había visto y dije, se me late un día estar por ahí. Por supuesto que ya te teníamos en la lista de Dream Guests. Yeah. Entonces, qué gusto tenerte aquí, carnal. Además, se me hizo una, muy chistoso porque te vi entrando a un hotel y yo iba saliendo del hotel y es como los dos tenemos casa en Ciudad de México, ¿qué hacemos quedándonos en un hotel, güey? Sí, que fue Antier o algo así, ¿no? Fue Antier, sí, en el Hotel Río Can, que de hecho son muy chidos. Si tienen la oportunidad de venir a Ciudad de México, quédense en Río Can. Es como, me encanta ese hotel porque está en el caos, en el corazón de la Ciudad de México, pero entras y hay como una paz. Parece como que te pones unos VR y entras a la Matrix Blanco. Muy limpio, por eso me gusta, muy limpio, muy bonito. Y arquitectónico. Suave, ajá. Sí, porque además, digo, quiero empezar contando tu historia. Desde tú estudiaste arquitectura. Yo soy arquitecto. En algún momento sí pensé estudiar foto. Siempre me ha encantado. Desde que una vez un tío tenía esa primera cámara digital. Porque ahorita, como que no, mucha gente no se da cuenta, pero ahorita un chavito a los siete años ya sabe tomar fotos. Por supuesto. Tiene una cámara todo el tiempo. Por supuesto. A mi edad, pues no existía eso. Era de rollo y pues no se daban a los niños. A mi edad ya suenas bien acá, bien. Pero pues no, no era normal que alguien menor de 15 años pudiera tener acceso a una cámara. Eso es muy cierto, canal. Entonces, pues sí, empezamos más tarde. Sí. Entonces un tío una vez tenía una cámara digital de disquete. Imagínate. Cabía un mega en el disquete. ¿Le metías un disquete a la cámara? La cámara digital tenía un disquete, no existían las SD cards. Puro disquete. Cabían fotos chafísimas, debe ser de dos megapíxeles o de una manera así. ¿Esa fue tu primera cámara? Pues se la había prestado a mi tío y era lo único que podía hacer porque pues eran gratis, ¿no? Y era digital. Entonces las tomaba y el yo poder verlas así de fácil y yo me volvió loco. Y luego ya salieron más digitales las chafitas chiquitas. ¿Qué es lo que empezaste con digital? Yo me hubiera imaginado que empezaste con rollo. No, no, pues tenía 14 años, imagínate. Sí. No, no, la vi ahí y se la pedí ya. Y luego ya le metí a rollo. ¿Y se la regresaste o no? Sí, claro. Sí, no, y nunca me la dio así como que. No más te la prestaba. Imagínate, en ese entonces era como la cámara. No era como algún... Es que también nos tocó ver como la fotografía, o sea, ¿cuántas cámaras has cambiado en los pasados cinco años? Como que se hacen obsoletas muy rápido, ¿no? Sí, los celulares lo cambias cada dos años. Pero entonces, a ver, tenías 14 años, estabas tomando fotos digitales con la cámara de tu tío y de repente te metes a la carrera a estudiar arquitectura. Sí, y te digo, sí pensé estudiar foto, pero al final, pues sí me dio un poco de miedo, la neta. Dije, a ver, las dos me gustan. Una es más matada que la otra. Si estudio foto, pues no puedo construir una casa. Si estudio arquitectura, pues sí puedo tomar una foto. Entonces, pues me voy por las dos. Y por eso estudié arquitectura. Y porque también de fotógrafo vivir es más complicado. Por supuesto. Entonces dije, pues voy a asegurarme y sigo tomando fotos. Y desde que entré a la carrera, yo no dejé de tomar fotos. Entonces siempre en mi mindset era, voy a hacer los dos. O sea, no es como que escogí una. Escogí la complicada, pero voy a hacer las dos. Pero qué chistoso que normalmente, por ejemplo, a mí me pasó que en mi carrera, un día me dijo mi papá, oye, ¿no te gustaría ser psicólogo o algo que tenga, o abogado, algo que tenga un poquito más de campo de trabajo que una carrera artística? Y tú decidiste hacer los dos. Pues sí, es que la artística, quieras o no, pues puedes no estudiar. Es mucho más complicada, claro. Y especialmente, o sea, en este país es muy complicado. Pero lo que voy a decir es que estudiaste arquitectura y terminaste arquitectura y lo que más hiciste fue foto. Sí, siempre. Y digo, la neta, nunca tuve el plan de vivir de la foto. Siempre, aparte dije, me encanta, pero pues ya meterme al rollo de que de eso tengo que pagar mi renta, pues quieras o no, si le pierdes. O sea, ya que tienes la renta que pagar, pues luego ya tomas foto de lo primero que te piden y nada más haces, o sea, por sobrevivir. Entonces como que dije, lo voy a mantener como mi gusto. Y ya me preocupo para pagar la renta siendo arquitecto. Entonces lo separé así, bien. Y mientras estudiaba arquitectura no dejé de tomar fotos para salir preparado de las dos. Y YouTube y pues me toqué solito ahí. ¿Pero tomabas fotos como para practicar o ya las vendías? ¿Ya era un trabajo? No, no, era un hobby. Pero de repente que sí ya, pues lo hacía bien. Y de que la tía de... A ver, tómale fotos al sobrinito. A ver, ¿cuál fue tu primer proyecto que te pagaron? El primer proyecto que pagó fue una amiga de mi mamá que tenía una línea de joyería y necesitaba un catálogo. Y tomé fotos a unos collares. Y ahí agarraba los jarrones de mi casa y hacía todo un set. ¡Qué chido! ¿Y te acuerdas cuánto te pagó? Dos mil pesos, creo, máximo. Y te tardaste como tres días haciendo las fotos, ¿no? Sí, y luego otro, igual. Creo que el segundo, un amigo que trabajaba en City Express. Me dijo, vamos a entregar un coche que se gana un cliente. Ve a cubrir el evento. Y yo, pues, feliz, ¿no? Cinco mil pesos, me acuerdo. Está bien, para un día. Y aparte yo estaba estudiando arquitectura, claro. Y yo estaba estudiando arquitectura y no hay forma de trabajar siendo arquitecto. Estás en chinga. Entonces nada más tenía que salir estas chambitas que me tomaba horas. Y ya podía editar a mis tiempos. Y, por ejemplo, ¿crees que tu formación arquitectónica ha influenciado en tu ojo? En tu estética como fotógrafo? Incluyo mucho la arquitectura. Y aunque no la incluya, como que sí, la composición y todo. Es que la arquitectura al final es componer. O sea, una foto compone los elementos dentro de un cuadro, pero es 2D. La arquitectura ya mete el 3D, entonces se complica un poco. Pero al final, pues, al dibujar una perspectiva, pues, estás componiendo elementos. Sí, y justo, digo, hablando a través de Ryokana, que vas a subir una foto de una modelo, impresionante la foto. Y también se ve que no sabes si es arquitectónica la foto o si es más de la modelo. Qué chido. No, y luego, cuando voy a lugares así, caben la pena. Porque tomo dos tipos. La que es, pues, estoy en un depa y no hay nada. Tomo fotos a la modelo. Pero cuando hay lugares así tan bonitos, es más bien... Aprovechar. De hecho, ni estaba la modelo. Yo compongo la foto para que sea una foto de arquitectura. Y luego es, pues, la modelo es una celeste en el pastel. O sea, es un elemento, no es una foto de ella. Claro. Es muy diferente tomar fotos de modelos o con modelos. Sí, y creo que también eso se ha visto mucho en tu fotografía. Digo, somos colegas fotógrafos, entonces quizás vemos en las fotos algo más allá. O sea, porque tomar una foto, tú lo dijiste, cualquiera carga con un celular, cualquiera carga con una cámara. Sí, no es nada complicado. Pero pasar esa raya de solo tomar una foto bonita es, creo, lo que te hace como no sobresalir, pero marcar tu línea estética. Y tu línea estética es como, podría yo ver una foto tuya en la calle sin saber que es tuya. Desde cómo la editas, desde tus ángulos y demás. Y saber que es tuya, ¿no? Sí, no sé cómo pasó eso, pero sí lo que me dicen mucho es que ya se sabe. Y está muy chido porque fuiste muy empírico también. O sea, si terminaste tomando clases de foto o no. No, YouTube, maestro. Y práctica, pues es que la foto tomas en un shooting 100 fotos y ves las mejores 5. Entonces para el siguiente shooting ya te enfocas en repetir eso y cada vez te vas perfeccionando. Sí, me pasó algo bien chistoso en Querétaro, que una vez fui a una exposición fotográfica en el centro de Querétaro y cuando vi las fotos pregunté de quién es la expo y me dijeron, no, pues es la expo de los estudiantes de no sé qué. Y yo dije, ¿cómo? ¿No es el mismo fotógrafo el que tomó las mismas fotos? Y me dijeron, no, de hecho todas son de diferentes fotógrafos. Pero a lo que voy con todo esto es que quizás cuando te enseñan a tomar fotos, o sea, una cosa es que te enseñan a usar la cámara y eso está bien chido, pero otra cosa es que te enseñan a tomar fotos. Se veía que estos estaban así como estresados en tengo que hacer los, no sé, el plan. Cumplir las leyes. Cumplir las leyes que le enseñó el fotógrafo, digo, el maestro. Entonces se veían con el mismo encuadre, con la misma, como que se veían muy estresados. Y creo que eso es algo muy clave siempre que no sé todo el tiempo tan de preguntar, ¿qué me recomiendas para empezar como fotógrafo? Pues toma fotos y ya. Toma fotos un chingo. O sea, no hay mejor escuela que la práctica. No, a todo. Y yo antes de tomar una foto a una chava, cinco años tomé fotos casi diario de todo menos mujeres. Todo, todas, entregas de premios, imagínate. Pero por lo general era arquitectura. Y también cuando estaba estudiando arquitectura, mis maestros se dieron cuenta que era bueno. Porque para tomar fotos de arquitectura, qué mejor que el arquitecto que sabe cómo presumir el espacio. Entonces yo sabía dónde ponerme para que se viera más bonito el espacio. Entonces, pues de eso vivía en mi universidad, porque no te daba tiempo de trabajar. Entonces le tomaba fotos a mis maestros para las revistas de arquitectura. ¡Qué loco! Así comenzó la chamba. Y empecé con pura arquitectura y cualquier chambita que me caía, pero arquitectura y viajes. Que el niñito en la fuente, la paloma, todo menos mujeres. Claro, como ese típico social con lo que comenzamos todos, ¿no? Sí, todo menos mujeres. Porque mujeres al final es claro que te paguen. Entonces, y empecé, la primera chava que tomé fotos fue, me fui a intercambio a Barcelona a estudiar arquitectura. Y allá una amiga de la universidad me dijo, oye, me dijeron de una agencia de modelos, que pues podría ser modelo, ¿no? Pero no tengo dinero para las fotos, échame la mano. Y nos fuimos a la playa, le hice fotos en bikini, ahí fue la primera vez que tomé fotos a una mujer. O sea, fue muy circunstancial. Sí, yo no lo hubiera hecho. Si no me hubieran ofrecido, yo creo que no se me hubiera ocurrido. Pero salieron las fotos, te quedaron chidas, te gustaron, y de ahí dijiste, guau, quiero seguir haciendo esto. Me gustó, era la primera vez que yo tenía control sobre la persona en la foto. Todas las demás eran los extraños en la calle o edificios. Entonces, esa interacción con otro ser humano y dirigirlo me encantó. ¿Te gustó dirigir? Sí. Pues es que más que dirigir es... Componer. O sea, exacto. Y esas fotos todavía eran más arquitectónicas que de esto ahorita. Yo componía el espacio en Barcelona, que hay lugares increíbles, y nada más le decía, ponte ahí. Entonces, quedaron bien. Pero, por ejemplo, ¿se te hizo fácil dirigir? Estaba nervioso. Por supuesto. Sí, como que al principio, aparte con modelos, sí te cohibes. Y más cuando nunca lo has hecho. Entonces, como que se me da pena, pero salieron bien. Salieron chidas. Sí, y de hecho, a los tres días de eso, una semana, como tres amigas de esta chava que ni conocía, me dicen, oye, yo también quiero fotos gratis. Y yo, pues, va. Entonces, ya empecé solito, se empezó a hacer ahí. ¿Pero esas fotos gratis que te pidieron también eran en bikini? Sí, eran igual modelos. O sea, ellas ya llegaban. Sí. Oh, ok. Y pues yo igual tenía, ¿qué? 21 años tenía. Y pues yo feliz, ¿no? Y ya, regresé, las ponía en Facebook. No existía Instagram, no existía todavía nada de eso. Y mis amigas de acá dijeron, oye, pues, tomas fotos. Y ya luego mis amigas de acá empezaron a pedir. Entonces, pues, ya tenía un buen banquito de fotos para cuando sale Instagram. Porque me acuerdo que yo las posteaba en Facebook y nadie me pelaba. O sea, y aparte, no, Facebook y Twitter. Que ni siquiera salía la foto. Salía un link que tenías que picarle y nadie le picaba. Entonces, fracaso total. Y dije, ay, bueno, pues, nadie las pela. Y salió Instagram y me dijeron, güey, pues, este es como un Twitter de fotos. Y las puse, ya tenía muchas y jaló inmediatamente. ¿En cuanto salió Instagram, entraste? Sí, meses después. O sea, sí fue muy buen año. O sea, aprovechaste la primera ola. Sí, totalmente. O sea, no tenía ni idea ni planes de que pegara y me pudiera dar trabajo eso. ¿Y te tocó esta época donde Instagram compartía las cuentas o no? Sí, no, pues, por eso crecí. Y te compartieron también. Por ejemplo, te lo pregunto porque ahora es como un poco delicado este tema de, no complicado, pero hay muchos más ojos en el cuerpo humano, en todo el respeto que hay detrás. En ese entonces que Instagram mismo te compartiera. No, y siempre estaba en la top page. Siempre, siempre, siempre. La que subía aparecía en la página principal. Qué loco. Entonces se hizo viral desde el inicio el proyecto. Entonces, ¿dejas de subir, de tomar fotos, otras cosas? ¿Te enfocas totalmente en modelos? Pues, es lo que subo. En el inicio. ¿Tomo de todo ahorita? No, no, no. Me refiero como línea de tiempo. En el inicio funcionó Instagram. Pero a Instagram solo subía las de modelos. O sea, lo que jalaba también más. Entonces yo me enfoqué a eso y ya solito eso se hizo como el personaje. ¿Solito se acomodó eso? Sí. ¿Solito llevó todo eso a ti? ¿Y la arquitectura? Estaba estudiando. No, yo seguí a estar en la carrera. Cuando jaló esto, yo seguía estudiando. Y ya salí, yo puse mi despacho y hacía restaurantes, muebles, roof gardens, todo. Lo que un baño, todo lo hacía. Y como que nunca trabajé en ningún despacho desde yo, desde saliendito, muebles y cosas así. Y ya nunca, nunca trabajé con nadie más. Hasta que un día, que tenía unos 30 mil seguidores o algo así, que en ese entonces 30 mil era rockstar, ¿no? Sí, sí, sí. Me escribió la marca Diesel. Y yo así de como, y ya fui a las oficinas y me dijeron, a ver, queremos que hagas justo lo que haces. Solo que se vea que la modelo trae calzones Diesel. Te vamos a pagar. ¿Eso qué año habrá sido? ¿Qué? No, mucho más, como 10 años. O sea, Instagram tiene como 11, ¿no? Esto era el primer año, o sea, 9 años, ponle. O sea, la palabra influencer todavía no existía. No, no, no existía. ¿Ni creador de contenido? Ah, ya, ya, estaba Yuya y wherever y los youtubers de los primeros. Ah, es que tú también eres como, agarraste la ola muy, muy, muy temprana. Sí, muy. Así es, ya ahora que lo dices. O sea, solo existían los influencers en YouTube. No existía Instagramer, Twitter, Twitter, había Twitter. ¿Eran Twitter y eran youtubers también? Como que la palabra influencer todavía no. No, no, nadie ganaba dinero. O sea, había y eran famosos, pero nadie lo imaginaba como una forma de vivir. Claro, entonces llegaste a primer marca, Diesel. Sí, voy a la junta y me dicen, haz esto y te vamos a pagar. Y yo, ¿cómo? Pues qué tontos. No lo podía creer, güey. O sea, me están pagando por mi hobby. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No, no, no. Y yo salí. ¿Y ellos te ponían las modelos en el lugar y todo? ¿Cuánto nos cobras? No tenía ni idea. Y me acuerdo que les cobré 10 mil pesos. Dijeron que sí. Yo salí de ahí diciendo, les vi la cara a estos idiotas. Me vieron la cara ellos a mí, evidentemente. Pero yo no podía creer que me pagaran por eso. Y pues feliz. Y aparte me mandaba un chingo de ropa y yo estaba rayado. Pero yo creo que en ese punto tú ya decías, esto está muy hot. No puedo perder este momento. ¿Cómo le hiciste como para step up your game? O sea, para llegar al siguiente escalón de no hacer siempre lo mismo. ¿Sabes? Pues solito la vida, o sea, porque ya me empiezan a buscar chavas, modelos más top. Y lo que también le dio un giro, o sea, como que ese escalón fue un concepto que empecé a hacer. Se llamaba viajando con followers. Me acuerdo, güey, claro. Entonces, la primera vez, una chava que de hecho acabó siendo mi novia, hizo un concurso cuando ya había 50 mil seguidores. Hice un concurso y dije, publiquen su foto con este hashtag y la mejor yo la voy a publicar. Y ganó esta chavita. Y me escribe, no manches, siempre he querido que me tomes fotos. Yo soy de Denver, vente para acá y te quedas en mi casa y le tomas fotos a mis amigos. Yo, falso, feliz. Y ya, pues de ahí nació el amor, duramos como tres años. Y ahí empezó este concepto y yo de repente, ya cada que viajaba, yo ponía un día antes. Querétaro, San Diego, Los Ángeles, lo que sea. Y la gente de ahí me escribía de que, pero, y aparte la mayoría de hombres, me decían, no, yo tengo esta amiga, está guapísima, y tengo este depa, quédate aquí. O tengo este restaurante, o te invito al partido del béisbol. Entonces, todos mis viajes, yo sin saber a qué iba, se formaban con mis followers. Todas las experiencias. Y me dormía en sus casas. ¿Cómo crees? No sabías nada de estas personas. ¿Y nunca tuviste una mala experiencia? Nunca. ¿Neta? Nunca, 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 nunca. Y de que un día a veces llegaba en Los Ángeles y pasaba en el aeropuerto por mí en un macerate a una mansión con un Dalí en la chimenea, literal. Y yo así. Y la cuata que me invitó era la novia del güey que ni siquiera sabía quién era. Y yo, me va a matar este cabrón, ¿no? O sea, raro. Pero increíble experiencia ya. Después era un güey desarrollador de bienes raíces y ya he conocido gente de así a estoy en Bratislava. Me quedé con una cuata y me dijo, no, quédate conmigo. Y vivía en un multifamiliar exsoviético que era un cuarto, neta, en el depa de 20 metros vivían cinco. Y yo ahí en la sala con el hermano compartiendo. Pero viví, o sea, conocí unas perspectivas de vida y cultura y todo increíbles. Y demasiada suerte porque al hacer eso un rato, de repente me busca una chava de Salt Lake City que trabajaba en JetBlue. Y me dice, oye, ve tu trabajo, veo que te encanta viajar. Yo trabajo en una aerolínea y me acabo de divorciar. Y tengo, puedo poner a alguien con mis flight benefits. Y pues te lo quiero regalar. ¿Cómo se te puso en lugar de su exesposo? Ajá. Y te lo quiero regalar un año. Y yo, ¿cómo? Sí, sí. Y me dio clave. Y yo ya me metía. Me volví loco. Ese año me fui a 26 países. El vuelo más caro que pagué fue a Tokio, 150 dólares y de vuelta. Y me quedaba en las casas, pues ahí no tenía lana. Me quedaba en las casas de mis followers. Entonces viajé un año a 20 países. ¿No tenías followers en Tokio? En todos lados, sí. En todos lados salía gente. Y en Tokio estuvo increíble porque las japonesas son muy reservadas. Y conseguí una que era como gringa, entonces sí se dejó. Y le tomé fotos en un karaoke. Le tomé fotos en estas de las maquinitas. Güey, qué chido. No, ese año mi mente se abrió. ¿Qué año habrás sido ese? Como 2000, hace como 8 años ya. Y además es una estrategia bastante creativa porque es, va a ser un lugar y quizás hay pocos followers ahí en Tokio, pero se empieza a pasar la voz. Oye, y va a venir este. Con que haya uno que conozca a una amiga y a ser más. Sí, y se va conectando y va creciendo la audiencia, va creciendo la audiencia, crecen tus seguidores, crecen las colaboraciones. De repente te regalan JetBlue por un año. Sí, cosas así, increíbles. Qué loco. Pues me encantó. Y ahí sí fue cuando ya empecé a ganar lana. ¿Y cuál con colaboraciones? Y ya dije, pues me voy a dedicar a esto un rato. Yo en mi, o sea, cuando empecé a ganar lana y estaba como el boom, yo en mi despacho me iba bien, la verdad. Pero dije, a ver, esto de Instagram, es que en ese entonces las redes sociales eran muy temporales. MySpace. O pensábamos que iban a ser, ¿no? Sí, pero no, es que hasta ese momento MySpace. High Five. ¿Te acuerdas de High Five? ¿ICQ era en red social? No, era más como Messenger, ¿no? Era como Messenger, sí. Ajá, Messenger. Pero pasaban de moda. Sí, duraban muy poco. Entonces, yo dije, a ver, pues ¿de qué le sirven ahorita sus 20 millones al de MySpace cuando ya se le fue el tren, no? Y dije, pues me va a pasar lo mismo. Esto de Instagram va a pasar de moda en un año. Y te trepaste en el tren. Y me voy a arrepentir. Entonces ya tenía una lana y te ahorrar dije, no, yo voy a vivir este año como loco y ya después tengo toda la vida para ser arquitecto y tengo una vida normal. Por supuesto. No, pues ya eran como ocho, diez años después. No pasó de moda. No pasó de moda. No pasó de moda y pues me rifé. Y en mi casa todo el mundo, estás loco, ¿qué es eso? Oye, pero cerraste de plano el despacho. Sí, todo. ¿Neta? Es que cuando estás en obra no es tiempo completo, es tiempo y medio. O sea, tienes que dedicarle 12 horas diarias. Cerraste el despacho y te fuiste a viajar por el mundo. Sí. Con followers que no conocías. Y ya hice este concepto y fue algo increíble. Oye, suena muy loco eso ahora. Pero en ese entonces no lo dudaste. No. No, pues yo dije, es la oportunidad que tengo para viajar, conocer. Porque no sé cuándo pueda y tenga estos beneficios. Imagínate, un año baratísimo. Me voy loco. Y ya me fui. Y ese, el irme, todavía me hizo crecer más. Porque ya no nada más es el güey que toma fotos de chavas. Es el que va y se queda con ellas y le enseñan. Entonces fue como que ahí fue donde se hizo más viral voz a voz. Y crecí mucho en números. Oye, está muy loco eso. Porque además creo que ha cambiado mucho la manera de viajar y de vivir ahora, ¿no? O sea, ¿te rifarías a hacer algo así otra vez o no? Sí. Ah, y de repente sí lo hago. O sea, ahorita ya es más diferente. Pero cada vez que viajo a un lugar yo aviso que voy y siempre salen cosas padres. Experiencias padres. O sea, sigues siendo, o sea, sigues lanzando. Voy a ir a tal lugar y te sigue recibiendo la gente. Es que es increíble las oportunidades que puedes, la gente increíble que puedes conocer. Y te puede escribir cualquier tipo de persona a cualquier edad. Contame la mejor historia que te ha pasado. ¿Cuál sería? Guau, güey. En Tokio fue una locura. ¿Sí? Sí. Tomando fotos en el karaoke, en el metro y allá que es todo. ¿Pero en el metro tipo? Sí. No, pues ahí. Sí, no, no se quitó ahí la ropa. Pero como que traía una faldita y medio ahí como teasing. Y estuvo padrísimo. Ese viaje fue una locura. ¿Y ahora? Y, híjole, en Hawái me fui con una cuata que nos fuimos, rentamos un coche y nos fuimos a una isla donde no hay nada, acampar en la naturaleza. No, hombre, cosas, y te digo, desde ciudades hasta pueblos más chiquitos y todo tipo de gente. De clase súper alta, gente súper humilde. Y platicas, o sea, te haces amigo de todos y ves, quieres o no, crecí yo en una escuela privada donde el mundito es así. Y la mentalidad a veces se queda así si no conoces el mundo, ¿no? O sea, es el camino que llevas y si te sales del trabajo normal, familia, eres raro, ¿no? Entonces, pues esto me explotó la cabeza. Te abrió muchísimo la mente. Sí, dije, no, pues esto está increíble. Te hizo mucho más abierto. Claro, te quitó muchos, quizás, no sé, te abrió el mundo, como dices. Sí, la perspectiva se me amplió increíblemente. Bueno, tenías resuelto lo de los vuelos con JetBlue, pero… Sí, eso fue un paro. Pero, ¿cómo empezaron, cómo eran estas primeras colaboraciones con marcas? O sea, ¿cómo te empezaron a pagar ya a distancia? Pues es que ahí pagaban, de hecho, más que ahorita porque habíamos bien poquitos. Entonces, ahí sí no podían ponerse… Ahorita hay 10 millones de influencers, entonces… Y todos lo aceptan y es un chavito de 18 años, pues va a aceptar unos tenis gratis, ¿no? Pero en ese entonces había bien poquitos, entonces sí cobrabas porque cobrabas. Pero a ver, si estás viajando, ¿cómo hacías la campaña si no tenías el producto? Ah, no manches, una vez, imagínate. Justo ese año tenía contrato con Cerveza Victoria. Me llevé una cerveza, una botella a todo el mundo. Y en Sydney tengo una foto con la chela y todo el mundo, ¿cómo conseguiste Victoria ya? Y yo, no, pues aquí llegó un amigo. Y ahí vivo con mi botella por todos lados, literal. ¿Y estaba vacía la botella o llena? Sí, por sí. Y ya le ponía ahí agüita cada vez que tomaba fotos diferentes. Estuvo… Lo que callamos los fotógrafos. Sí. Entonces, sí, me cambió la vida completamente esta cosa de las redes sociales y pues lo agradezco muchísimo. Fueron muchos años viajando, viejo. Sí. Y yo que agradezco también porque tuve la fortuna de haber experimentado la vida tradicional antes de esta. Porque ahorita ves un chavito influencer que a los 18 se hace, entonces él nunca… Realmente luego ellos ni siquiera están conscientes de lo que cuesta ganarse 5 mil pesos. Entonces se vuelven locos. A mí me tocó ya grande, o sea, ya tenía unos 25 cuando empecé a ganar dinero. Tú ya tenías el valor de lo que cuesta el trabajo, ¿no? Entonces, de repente me pagaban por una cosa que me ocupaba un día, lo que yo ganaba trabajando en chingada de arquitecto. ¿Pero qué pensabas cuando te pagaban tanto? No, pues yo decía… Con poco esfuerzo. Sí, no, no. O sea, como que hasta sientes que está siendo injusto, ¿no? Pero no, así al final te das cuenta que no y valoras la suerte que tienes. Porque ahorita la gente luego que nunca tuvo la oportunidad de poder comparar eso, pues es hasta… Se pierde el piso. Sí, pierde el piso. Sí. O sea, sí tuve suerte. No sé qué hubiera pasado si me hubiera agarrado esto a los 18 años, si no a los 25. Sí, y creo que tu generación es la misma que la mía, pero más bien nuestra generación… A ver, ¿cómo lo puedo poner? Nuestra generación nos tocó ver como desde la cámara de rollo, la cámara digital, las redes sociales, como que nos tocó un cambio tan cañón… De nada. Que nos toca estar en un punto medio donde apreciamos muy cañones. Y como dices, quizás una nueva generación… ¿Cuáles son las últimas? Centennial, X, Boomer… ¿Cómo es? ¿Cuál es la última? ¿Alguien sabe cómo se llama la última generación? ¿Quién sabe? Bueno, de estos tiktokers que de repente les cae una a la nota y es como, no, no es suficiente. Como que sí ya… No, perdieron la realidad. No hay como un… con qué comparar, ¿no? Sí. Sí, entonces agradezco muchísimo, lo cuido mucho y pues lo disfruto lo más posible. Y me encanta. Y también algo muy interesante es que te tocó ver, yo creo que tú siempre has sido muy fiel a lo que has hecho. Siempre ha sido muy respetuoso tu proceso. O sea, para ti el cuerpo humano, desnudo, entre menos ropa o nada de ropa, para ti hace ratito lo leí un tuit que subiste que decía que no se nos olvide que somos naturaleza. Sí. Porque luego la gente lo ve ajeno a nosotros. Claro, claro. No, pero me refiero un poquito más como… Tú siempre has sido como muy elegante con la manera en la que retratas un cuerpo humano totalmente desnudo. Como que siempre has sido muy fino, muy respetuoso, muy cuidado. Y eso lo has tenido claro desde que comenzaste, carnal. Porque yo llevo muchos, muchos años siguiéndote y quizás la técnica ha evolucionado, pero al fondo no, ¿sabes? Como que siempre… Sí, es que al final es una línea muy delgada de lo sensual a lo sexual, ¿no? ¿Cuál es esa línea delgada? Y mucha gente es de que un cuerpo humano desnudo no tiene por qué ser sexual. La sexualidad es un acto para reproducción. O sea, y la desnudez, puedes estar desnudo sin tener sexo, ¿no? Puedes coger con ropa. O sea, no, pero la gente ya la encasilla en que, ah, está desnuda, entonces es sexual. No, no, no es cierto. Claro. Es lo natural, es el estado natural de la gente, ¿no? Pero en ningún momento te habrá caído un tipo de hate de, no, tú estás cosificando, porque también eso es algo muy importante. Sí, claro. O sea, claramente existen muchos fotógrafos, muchos lugares donde se utiliza el cuerpo humano como un objeto. Sí. No, y sí, de repente me llega hate por ahí, pero al final yo digo, a ver, yo, o sea, si ven mi trabajo, consiste en una chava que ve mis fotos y dice, me gusta ese trabajo, yo quiero que me fotografien así, y por otro lado estoy yo que me encanta tomar fotos y componer con mujeres en ellas. Entonces, al final son, ¿qué está mal ahí? ¿No? Sí. Nada. Es dos personas disfrutando, haciendo algo para obtener un resultado que las hace felices. ¿Qué tiene que ver la sexualidad? O sea, no me entra por donde cabe. ¿No? ¿Pasó una vez que te llovió hate de eso o no? Pues no, como que nunca fue así, nunca ha pasado nada así, pero si de repente lees, de que, ay, tú cosificas y yo. Pues es que la cosificación está en los ojos del espectador, no del creador. Si tú cosificas un cuerpo desnudo, pues tú eres el que la está cosificando. El cuerpo desnudo no es una cosa. Que tú quieras verla como una cosa, eso ya es un issue que puede atraer la gente, y mucha gente lo trae. Pero yo no lo veo como un objeto, y ella al hacer esas fotos tampoco se ve como un objeto. Entonces, pues ahí más bien se dan el balazo en el pie ellos solitos. Sí, sí, sí. Porque entonces ya se están revelando lo que ellos ven. Por supuesto. Un objeto. Sí, y digo, también has tenido como estas creaciones muy interesantes donde, ok, si ya viste que esta chava está guapísima, que tiene un cuerpazo, que hicimos fotos padres, ahí te va un video también contándote la historia. Esta serie se llama... Lo que no se ven las fotos. Lo que no se ven las fotos. Sí, es que llegó un día donde, con un amigo, me comenta de que, no, esta chava, yo vi que le tomaste fotos, está guapísima, está buenísima. Y hay chavas interesantísimas, ¿no? Y digo, puta, si este güey supiera todo lo que hay, aparte de que está guapísima, pues no estaría diciéndolo así tan a la ligera. Y entonces me cayó el 20 de que, pues entonces yo también creo que soy responsable porque no estoy enseñando nada más, ¿no? Claro. Entonces dije, pues, ¿cómo le pido a este güey que comente sobre las cualidades de estas chavas y yo nunca las mostré? Yo la conozco y yo las veo, pero pues nadie más. Entonces salió esta idea de este proyecto que estoy empezando, donde antes de subir la primera foto más sexy, va el video con ella, con ropa, como persona normal, contando quién es, qué hace y por qué es feliz en la vida. Y luego ya la conoces, ya la admiras y aparte ya al día siguiente ves la foto y ya ves su belleza física como una cualidad de las muchas que tiene. Pero no la define esa cualidad nada más. Y digo, o sea, voy a regresar un poquito a lo que me platicaste antes de comenzar a grabar, pero ¿será que algo así te pasó con esta chica de Denver con la que estuviste un buen rato? Que digo, comenzó la relación, estás guapa, vamos a hacer fotos y de repente la conociste, te cautivó. ¿Algo así fue? Sí, 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 literal. Porque, exacto, en las redes sociales, pues ya todos sabemos, ¿no? La gente publica el 1% más bonito de su vida. La gente no publica que está todo el día aburrida o haciendo un trabajo no interesante. Entonces publican los highlights, entonces todo el mundo en sus redes sociales tiene una vida increíble. Entonces, pero ya que conoces a la gente, yo creo que adquiere valor, adquiere valor esa persona al conocerlo no tan apantallante. Pero ya estamos acostumbrados a nada más ver eso. A apantallar, a apantallar, a apantallar. Sí. Qué loco. Oye, ¿y no fue difícil andar con ella cuando estabas tomando todo el tiempo fotos de modelos? ¿No se ponía esa lusa? Pasa, pero como literal a mis tres ex noveras conocí tomando las fotos, cuando tomo fotos yo en serio, puta, es como si me picara un botón de asexual. O sea, en serio, pues yo ya conozco. Y si tú transmites cualquier mínima vibra de que quieres algo, te atrae, se va a sentir incómoda y se va a reflejar en las fotos. Cosa que nunca has hecho, claramente. No, claro que no. Pero entonces ellas vivieron estar del lado de la modelo y vieron como cero. Imagínense, les hubiera tirado la onda, pues van a decir, pues mañana la modelo le va a tirar la onda otra vez. Entonces, como ellas ya estuvieron ahí, pues se quedan muy tranquilas. Y yo también trato, sé que es complicado y al principio le digo, ay, tengo un shooting, acompáñame. Ah, el pelo. No necesito nada, pero les invento una chamba para que ellas puedan estar ahí presentes y vean como... ¡Qué chido! Y ya después de tres shootings me dicen, ay, ya, ve tú. Claro, era como demostrar como... Se crea esa confianza. Ve como trabajo, ¿no? Sí, porque ya vivieron ellas ese papel y aparte luego ya me ayudan y van... Pues que no. No, es que si es una... Y más... No, ahorita imagínate, sería un caos. Sí, por supuesto. No, 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 no. No puedes hacer nada. Claro. Y aparte es la razón por la que las fotos y todo el mundo me dicen, güey, tus modelos se ven muy cómodas. Y yo, pues sí, pues porque no les estoy viendo ahí las chichis. O sea, saben que estamos haciendo un trabajo profesional. Yo creo que también ahí es donde puedes... Ahí te va. Creo que ahí es donde tú reflejas claramente esta gran diferencia que dijiste de lo sexual y lo sensual. Quizás es sensual porque tú eras neutral, tú eras un espectador tomando la foto. Ella, she was doing her thing. Ella estaba haciendo el espacio. Exacto, y siempre les digo, a ver, pues vente con el pelo normalito, maquillaje como si fueras a comer. Y luego me dicen, no, pues a ver, me voy a comprar un liguero. Y yo, no, 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 o sea, tráete tus calzones normales de un martes. O sea, porque ya eso sí ya va a la línea sexual. O luego unas que les gusta ya posar más acá, sexy. Y le digo, no, aquí no poses. O sea, párate ahí, siéntate ahí, acuéstate. O sea, cuando se están poniendo sexuales, digo, sexys más bien. Sí, las poses, hay poses que sacan la pompa o se ponen... Y eso no te late porque no va en tu línea. No, pues ya se ve más sexual. Ok. O sea, sí, sí, guía para allá. Entonces yo siempre las freno un poquito. Cuando llegas al punto en el que no hay nada de ropa, ¿cómo llega a ese punto? Pues como que todo se platican antes. Es muy importante. O sea, lo más importante de todo es que ella esté cómoda. Porque quieras o no, sí es delicado este tipo de fotos. Claro que lo es. Entonces cualquier cosa que tú propongas y ella no tenía en la cabeza, la va a incomodar. ¿No? Chancesa ya decía, no, pues pon fotos de calzones. Y le digo, a ver, pues quítate todo. Se crea ya. Incomodo. Entonces siempre desde antes le digo, a ver, a mí me late algo así. Mándame tus fotos. No, pues a mí me late algo así. Le digo, ah, pues baja, hacemos unas así. ¿Como referencias? Entonces ya sabemos desde antes para dónde va la cosa, que tanta ropa o no ropa. Hay unas que me dicen, no voy a hacer más que bikini. Está bien. O sea, hay otras que sí quieren hacer desnudos. O sea, ahí sí cada quien me adapto a lo que ellas se sienten cómodas. Y el desnudo dirías que casi siempre ha sido que ellas te dicen. Sí. Sí, por lo general sale de ellas. Entonces está padre. Toda mujer quiere tener fotos así, pero no encuentran luego la confianza de quién se las haga. Claro. Entonces eso que inspira esa confianza me gusta porque de hecho me han buscado, pues, nadie las ve porque no las publico, pero tengo una línea B que es, me escriben. O sea, un negocio que nadie ve, donde me escriben privados, me dice una chava, una mamá y todo. Por lo general son señoras de unos 40 para arriba. Y me dicen, oye, mi esposo es tu fan y le quiero regalar unas fotos tuyas. O siempre he querido unas fotos mías, pero ya tienen dos, tres hijos, pero siguen viendo muy bien. ¿Como un negocio alterno, me dices? Ajá, y obviamente son señoras que o tienen trabajo o que simplemente no quieren publicarlas. Que no quieren estar publicadas o quieren esas fotos. Entonces hago muchísimas. ¡Qué loco! Y o esposos. De hecho son más esposos que esposas. O sea, esposos me dicen, güey, quiero unas fotos de mi esposa y no confío en nadie que se las tome. Entonces, y me han buscado así políticos o gente que salen esas, hasta me hacen firmar, salen esas fotos y sería... Te destruye. Entonces yo siempre les digo, ya te las mandé, ya las guardaste porque las voy a borrar en mi computadora. Entonces, esa confianza, imagínate, pues yo tengo el poder de... Y me lo dan, me dicen, confío que nos vas a subir. Entonces eso me fascina. ¡Qué loco está eso! Y sí, nadie se entera. Puedo hacer miles de esas y como nunca subo... Güey, jamás me hubiera imaginado algo así. Sí, está padre. Es un negocio ahí. ¡Qué interesante, vieja! Y nunca he anunciado que hago eso. Entonces, las que me buscan es porque realmente tienen ganas. Entonces está padre. O sea, ¿nunca lo has anunciado y te llega mucho? Que hago shootings privados, así, nunca lo... ¿Y te llega mucho? Sí. ¡Qué loco, tipo! A ver, en lo que vaya al año, ¿cómo cuántos habrás hecho? No, pues no, o sea, que me he hecho unos tres al mes, ponle. ¿Qué es un chorro? Sí, no está mal. Sí, no, no es tanto, pero sí, sí, sí pasa. Y todas son señoras con hijos. ¿Se cobra chile este side project? Sí. No, ahí sí la neta cobró, pues un poquito más que un shooting normal. Ok. Pero es un side business bonito. Está padre. Qué interesante. Y al final me encanta tomar fotos y aunque no las publique yo, el hacerlo me... Claro. Y por ejemplo, en esta misma línea de side businesses, ¿has hecho foto, no sé, de boda? Me han pedido mucho, pero ahí sí no me he metido. Es que sí es la boda más difícil. Sí, sí, sí. Es la foto más difícil que hay. Y es mucha responsabilidad. Sí, no puedes fallar. Sí, no, no me rifaría a esa responsabilidad. Y más porque, si te fijas, yo solo uso luz natural. Sí, por supuesto. Literal, si ahorita me das un flash, no sé sincronizarlo a mi cámara. No te interesa, yo creo. No, y no tengo un rebote, no tengo nada. Mi cámara y mi lente, no hay más. Entonces, para una boda, pues sí necesitas todo este equipo y conocimiento y alguien más. Y yo, híjole, no, no es lo mío. Como que me gusta tomar las fotos a mi tiempo y así. Ahí es captar. No sé, me estresaría. Siento que no lo disfrutaría mucho. Y dentro de esta misma línea de side businesses, ¿te han pedido algo muy extraño así como fotógrafo? Una vez me salió una chamba padrísima, pero rarísima. Y dije, ¿por qué a mí? Me buscó una empresa sueca de barcos remolcadores. Los barcos petroleros gigantes o los de carga, hay unos barquitos chiquitos que los jalan. Que son chiquitos, pero tienen los motores más potentes del mundo, ¿no? Entonces, tiene una flota como de 20 barcos en todo México, en 7 puertos de México. Y me dijo, queremos que vayas y les tomes fotos aéreas a todos. Y yo, ¿por qué? Ah, pues te sigo y seguro lo haces bien. Jalo. Y ya me fui a 7 puertos, pues igual nadie se enteró. Y lo más padre es, hay una refinería flotante en medio del Golfo de México, la más grande de América. Y tenía que tomarle fotos a los barcos de allá. Fueron 12 horas en barco de Ciudad del Carmen, adentro del Golfo de México. Y ves de repente una fábrica gigante flotando. Como Mad Max, o sea, increíble. Entonces, pude conocer lugares. Con el cuello arriba. Ajá. Pero así ese y al lado mil plataformas. Mad Max, o sea, era como si el mundo se hubiera inundado y... Wow, imagínate hacer fotos de modelos de ahí, güey. Un escenario apocalíptico. Increíble. Entonces, sí, me han salido cosas rarísimas, pero me encanta. Yo digo que sí a todos, nada más para... Digo, cosas rarísimas. Hay una foto que quiero que nos platiques la historia y la vamos a intentar poner en la pantalla. Venga. Pero es una foto que está en una modelo. Una increíblemente curada la foto. O sea, parece que llevabas una hora esperando. Pero enfrente de esta modelo, que está así en su bikini normal, hay un tiburón blanco. Sí. Es así, me eché ganitas. No, fue un todo un rollo. Me metí a un curso de buceo, me encantó. Porque dije, a ver, amo la foto de Drone. De hecho, estoy por sacar una cuenta de pura foto de área. Tengo muchísimas y no las comparto yo. Bueno, voy a sacar esa. ¿Pero son sexys? No, nada. Paisajes. Cero mujeres. De repente hay una que sí, pero no. No, son foto de paisaje. Me encanta. Y dije, a ver, pues ya tengo tierra, aire. Pues me voy a meter abajo del agua a ver qué sale. Entonces me eché un curso de buceo. Y me fui a Cozumel a bucear como 10 veces. Y empecé a tomar fotos abajo. Y es increíble igual. Entonces nada más era por la experiencia. Y luego dije, a ver, ¿qué pasa si me voy a nadar con el tiburón blanco y hago una foto ahí? Y... Es casual. Sí, pues dije, va. Y ya me fui. Hice un video justo contando la historia para que la gente, antes de ver la foto, porque sí fue mucho más reto de lo que yo creía. Yo pensé que iba a ser más fácil. Fue un relajo. Entonces dije, si nada más la subo van a pensar que estuvo bien fácil. Y no manches la chinga que estuve ahí metido. A ver, cuéntanos un poquito de la chinga. Pues, es que primero que nada, no tenía el case de la cámara que supuestamente iban a prestar. Entonces solo tenía una GoPro para tomarla. Y tomar fotos con una GoPro es un fastidio. Entonces la cámara pues era medio mala. Luego, el aire, pues no va a salir la foto con el tanque aquí. Entonces era como que un güey aquí con el aire ella tenía. Y luego se iba a colocar a la foto y lo que aguantara su respiración. Hasta que pasara el tiburón enfrente. Y luego sincroniza eso con que el tiburón se vea bonito enfrente. Y luego aparte ella flota. Tú flotas abajo del agua. Cuando bajas te ponen un cinturón de plomo. Y ya por eso está más cómodo. Pero pues ella estaba en bikini y no podía tener el cinturón. Entonces ella sí haciendo fuerza, contenía la respiración. Y luego el tiburón esperando y la pinche camarita no jalaba. Y el frío, yo iba con un wetsuit, pero ella iba en bikini. Entonces todo se sumó a que todos esos factores tuvieran que, en un momento, coincidir bien. Y sí tomé 400 fotos, pero salió una que vale la pena. ¿Y no tenías miedo, viejo? Pues no, porque ahí sí te sientes muy seguro. ¿En la caja? Sí. O sea, es una jaula tan grande que sí, no, el miedo no fue el frío. Y la presión y el movimiento. O sea, sí, no es como que tan tranquilo como parece. Lo que me encanta de esta historia también es, digo, uno, es la historia de que, sí, muchas veces piensan que ven una foto y qué sencillo estuvo hacerlo. Seguro tuvo la suerte de que pasara el tiburón. Sí, o sea, que salió. Pero la historia es interesante. Y número dos, que la tomaste con una GoPro. Sí. O sea, eres fotógrafo profesional. Has invertido mucho dinero en tus cámaras. Tienes cámaras perronas. Sí. Pero nuevamente regresamos a esta idea de que siempre la mejor cámara es la que tengas de la mano, ¿no? Cien por ciento. Con el celular. Sí, de hecho, de las fotos, y es lo que he visto, ¿eh? De las fotos, es el mezcalito ahora sí. Café con mezcalo, hijo. Yeah. En la taza diseñada. Saludita. Para compartir. A ver, quiero ver cómo justo compartir, partir. Entra, ¿eh? Yo sé que estoy bien crudo por mezcal ayer. Está rico, ¿no? Uh-huh. Extrañamente sabe muy rico, ¿no? Mira. Sí, está bien rico. Ay, con qué. No, y me los trajo un carnal de Oaxaca. Es la crema. Está muy cool. No sé si sepas que hay un mezcal en botella de plástico sin etiqueta. Ese es el bueno. Sí, sí he visto varias. Qué cool. Pues muchas gracias por compartir esto. Entonces, hermanito, gusto tenerte aquí. Entonces, sí estás totalmente de acuerdo conmigo, con que siempre la mejor cámara es la que tengas. Claro. No, y lo que te digo, me he dado cuenta que las fotos que tomo con el celular, por lo general, es cuando no está planeado un shooting. Cuando tengo un shooting planeado, me llevo mi cámara, ¿no? Pero muchas veces han salido que no estaba preparado para un shooting. Y será la oportunidad de la foto. Siempre son las que mejor les va. ¿Con celular? Sí. Por, pues, por, porque están... Por la espontaneidad. Ajá. A la gente quiere ver eso. No quiere ver la producción acá. Sí, sí, sí. Entonces, pero aparte, eso ha marcado, o sea, lo que me he fijado desde un inicio, fue lo que me separó y me hizo como que diferente. Cuando yo empecé a subir mis fotos a Instagram, ahorita ya es muy normal. O sea, ahorita una chava sube fotos en calzones y se las toma ella y las publica y no espanta a mucha gente. En ese entonces, hace nueve años, era un... O sea, era todo un show. O sea, nadie podía hacer eso. O sea, las fotos sexys eran para las modelos, en las revistas Maxim y H, y salían con la producción de pelo de boda y aceite y eso era. No existía un... Algo más casual. Sí. Entonces, desde el principio yo eran chavitas, pues, que no eran modelos y sin producción, sin luces. Entonces, la gente dijo, pues, está padre. Y aparte se metía al perfil y de repente veían que era una psicóloga. Entonces, si les brincaba el cómo, por qué se está tomando eso. Entonces, eso fue parte, esa espontaneidad siempre fue parte de lo que me distinguió. Y también algo muy lindo es que has hecho, has ayudado a todas estas chicas, darlas a conocer, ¿no? Sí, les funciona muchísimo. Suben de seguidores, consiguen chambas y son modelos. Y también algo muy loco es que hiciste la portada de una de las grandes revistas sexys mundiales, ¿no? Cuéntame. Sí, eso estuvo divertido. Me buscaron. Primero me buscaron y ellos tenían una modelo. Me dijeron, ¿quieres hacerle fotos para la revista? Y yo, pero una modelo muy sexual. Y dije, híjole, no, no va, no va con mis fotos. Ya sabes, operada acá. Me encanta que eres muy pique con eso. Ajá, pues es que es lo que, esa es mi ventaja competitiva. Es lo que más tengo que cuidar. La elegancia. O sea, sí, lo más elegante posible, bonito. Y entonces les dije, híjole, pues no, va, la neta. Y ya, pues me dijeron, no, ¿cómo? No, pues sí, no da, no jala. Y luego me buscaron como seis meses después y me dijeron, bueno, te vamos a dar la portada. Pero igual, otra chava igual es yo. No, güey. O sea, no puedo. No jala. Y luego ya me buscaron otra vez y me dijeron, güey, ¿qué quieres? Y yo, pues, quiero la portada. Quiero yo escoger a las modelos. Y quiero salir en la portada. Y al final, porque me acuerdo que estábamos en la junta y le dije, quiero salir yo en la portada. Se cagaron de risa. Literal. Y me dijeron, no, güey, esto lo aprueba Estados Unidos y no, 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 no hay forma. Y yo, bueno, pues, si pueden, me avisan. O sea, eres muy tajante. O sea, es mi manera o no hay manera, ¿no? Sí, y les dije, no, y les dije, porque tiene sentido. Yo cuando hago fotos, siempre el día de las fotos tomo un selfie en el espejo. Donde estamos como que. Eso sí es muy sello tuyo. Y eso es como el anuncio de lo que viene. Y le dije, pues, en la portada tiene que ser el lenguaje que yo tengo en línea traducido aquí. Que estás viendo el anuncio de lo que se viene. Y luego ya dentro de las fotos son ellas nada más. Entonces, como que lo vendí bien. Y ya los tres días me dijeron, ok, acá ya te vas a salir en la portada. Pero lánzate y escoges tus modelos. Oye, ¿cuántos hombres habrán salido en la portada de Playboy viejo? Pues sí, pocos. Donald Trump, pues, Bruno Mars. Aquí en México, el Luisito. Santiago PGM. Sí. Lo que me gustó es fotógrafo. Ese sí, soy el único fotógrafo que ha salido. Y está bien porque como quieras o no. Digo, ahorita las redes sociales han como que subido ese trabajo de fotógrafo. Pero, pues, al final, ¿qué hace o no? Siempre estamos atrás y mucha gente ni le interesa, ¿no? ¿Quién las toma? Por lo general. O sea, si yo hago una colaboración con una chava de un millón de followers, yo tengo otro millón. Yo subo la foto, pues, ella es la que sale. Y, pon tú, que le llegan mil seguidores. Ella sube su foto, a nadie le interesa quién la tomó. Entonces, sí, sí la tenemos mucho más difícil siempre. Entonces, es como decir, güey, pues, hay alguien atrás que también está trabajando. Por supuesto. Entonces, fue como ese statement de que, pues, existe ese güey. No nada más están ellas. Claro. Digo, después de todos estos éxitos y cosas locas que has hecho y nuevas creaciones y demás, ¿cómo lo has hecho para, después de tantos años, casi una década, seguir estar ahí relevante, seguir estando ahí? Pues, ay, sí, no sé. Constancia, no parado nunca. Siempre estar ahí, poste, 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 trabajando, colaborando. Y, punto, ahorita con esto de los videos, sí llegó un punto donde me sentí estancado. Dije, pues, ya no estoy ofreciendo nada nuevo. Y más fotos de chavas guapas en internet se suben millones al día. Ya no apantalla a nadie. Entonces, sí dije, tengo que meterle algo más. Y fue esto de que, pues, contar quién es ella y por qué vale ella. Claro. Viste como este boom en video y dijiste, pues, voy a intentar extender mi historia. Entonces, dije, ¿cómo le adapto? Porque todo el mundo hace detrás de cámaras y así, pero, pues, no sé, se me hace muy aburrido ver un video de la chava posando, ¿no? Como que no dice nada. ¿Y tienes ideas a producir a futuro igual? Pues, contar historias, ya sea como la del tiburón, que es como el viaje a la foto, o las mismas historias de las chavas. O de lugares, o de viajando con followers, me voy a tal lugar y cuento la historia. Porque todas estas historias que te cuento de cuando viajaba, pues, nadie las vio. Nada más veían la foto final, pero nunca se enteraron de que, pues, ahí me quedaba. Un libro estaría chido, ¿no? Un libro también estaría bueno. Así que tienes un backup de fotos. Y aparte tengo las fotos para ilustrar la historia. Está padre. Sí, estaría muy interesante. Sí, fotos tengo miles. ¿Has pensado en hacer un libro o no? Quiero hacer un libro de foto. Pero creo que sí, o sea, y sí lo pensé, que en un lado está la foto en grande y aquí un parrafito. O sea, tampoco muy extenso, pero sí como que un resumen muy breve de qué me llevó a esa foto. Chido. Sí, tengo esa idea. Pues, aquí tienes tu primer comprador. Gracias. Sí, un coffee table book aquí. Estaría muy chido. Y muy sexy, ¿no? Llegas y lo primero que te recibe es un libro muy sexy. Sí, tengo esa idea. Bien. No me he puesto el tiempo. Es que quieras o no, edítate y selecciona unas 300 fotos. Y además yo creo que ahí es cuando, ahí sí. Bueno, pues no sé. O sea, imprimir fotos de celular no sé cuánta calidad. Sí. No, y tengo fotos que tomaba con el iPhone de hace ocho años, ¿no? Pero pues también puede ser una estética interesante, ¿no? Y pues al final una impresión así con cualquier cámara la sacas. Hace unos minutos dijiste, pues es mi chamba y posteo y posteo y posteo y no le fallo a eso. ¿Cómo es tu relación con redes sociales? O sea, ¿tienes un horario para postear? ¿Posteas diario? ¿Cómo es? O sea, ¿te lo tomas así como estrictamente? Sí, sí trato de… Porque las mismas redes que hagas o no, si no estás ahí presente, como que te van… Y ahorita vas con los algoritmos, que es una locura que cambian cada rato. Tú tienes que estar. Y no hay un horario establecido, pero por lo general hay una nochecita. ¿Diario? O algo, casi diario. Cuando viajo luego me distraigo y no, pero cuando estoy aquí, sí. ¿Pero tienes como un batch y vas subiendo las que vayas teniendo? Sí, porque quieras o no, cada shooting salen muchas. Entonces, aunque no tome fotos unas… No, y más. Ahorita, te lo juro, podría no tomar fotos seis meses y tengo una para una diaria nueva. No, tengo muchas. Muchas, muchas, muchas. Y nuevamente, relación con redes sociales. ¿De repente te clavas a leer comentarios, los lees, no los lees? Sí, siempre, trato de… No soy el más interactor, no interacto tanto, pero sí como que se vea que lees. Claro. Para que la gente vea que me está escribiendo al vacío, ¿no? Claro. ¿Y si te echan hate, lo contestas? Sí. Y soy muy… A la gente también le encanta. A la gente le encanta y luego me defienden o me tiran. Pero me encanta, es parte de él. Sí, como que siempre has tenido como tu punto de vista muy, muy claro. Me acuerdo haberte visto hablar de temas políticos. O sea, en Twitter eres muy interesante porque ahí sí creo que llegas a conocer al Santi detrás de las cámaras y las fotos. Sí, en Twitter me vale. Y Facebook igual también. Hablas de repente de política o de no sé quién o de no sé qué y yo diga, wow. Sí, como que no le tengo muy… O sea, sí de repente seguro me he cerrado ahí una que otra puerta. Pero pues no, o sea, me siento bien siendo como que sincero. O sea, sí de repente me han dicho, güey… ¿Te pasaste? Te teníamos contemplado por una campaña, pero el que decide le caes mal por eso y no te la dieron por eso. O sea, es personal. Ajá. O sea, no es que hablaste mal de una marca. O sea, no, no, no. O sea, de que algo político, ¿no? Y pues no, por eso ya no te quieren. Ay. Pero pues prefiero. O sea, me quedo más tranquilo como que estrenando. Claro. Que siendo muy… No sé. Claro. Te quiero preguntar de una colaboración que tuviste, creo que muy extensa o no sabemos ya si es… Te digo, siempre ha sido muy elegante y muy discreto y muy cuidadoso, pero era una marca de tequila. No recuerdo qué marca era, pero de repente sí se veía mucho en las fotos. Sí. Y fue como muchísimos años que te acompañó, ¿no? Sí. Un tres. Fue un gran collab, ¿no? Siempre la ponías ahí la botella. Sí, al final. Y estuvo muy padre porque como que las marcas ya están agarrando la onda y me dicen, no nos taggees, no hay hashtags. Que exista en tu vida el producto. Y de hecho… Eso fue muchísimo. No, y de hecho me dijeron, no lo puedes mezclar con chavas en calzones. Y yo tampoco quería porque les dije, no se ve bien que esté en un shooting tomando. Sí. Entonces, ¿cómo era? Así que me voy a ver mal yo. En mi vida personal. Fiestas, con mi familia, una comida, un viaje. Pero cero… O sea, o después con la modelo y echando unos drinks en la noche. Ok, y la modelo ya con ropa. Ajá. Sí, porque es lo que me acuerdo. En el trabajo. Nunca, nunca, nunca. Sí, pero se me hizo siempre muy elegante que nunca taggearas a nadie, que todos estábamos como lo patrocinan o no lo patrocinan. O de plano así chupa todo el tiempo. Sí. No, pues era… Digo, las dos, pero sí. Claro, probablemente hasta la botella la llevabas vacía como la de Victoria. Exactamente. En esos viajes, pues ya las llevas. Pero se daban situaciones cotidianas y ya solito salía. Todos mis eventos, pues me llevaba una y él tomaba la foto. Claro. Qué chido. Sí. Tuvo interesante eso. Por ahí me encontré un tuit, hablando de Twitter, que se me hizo súper interesante que subieras y era, no lograrás ser feliz por estar buscando siempre la felicidad. Esto lo estoy súper parrafraseando y cortando, o sea, lo resumí mucho con un machete, pero más o menos iba así. Sí. Se me hizo muy interesante ese tuit porque creo que es algo muy sonado ahorita, no la hiper felicidad, sino… Cuéntame más. Es que como que siento que ahorita la gente ya condiciona la felicidad con muchas cosas casi, casi imposibles de tener, ¿no? Y más en redes sociales que todo lo ven perfecto cuando son instantes, ¿no? Echanse planeados, echanse posados. Entonces la gente se preocupa por tener esa vida que chance ven y no tienen, pero pues al final, pues no, no, la felicidad no es esa. La felicidad es despertarte y echar tu cafecito como… O sea, no sé. Yo, es momentos… Mi felicidad más grande han sido cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que yo publico. Qué chido. Y luego la gente… Y veo como la gente diga, no, pues cuando tenga esto o cuando llegue a esto ya voy a ser feliz. Y yo, pues, ¿qué? Cuando quieras eso no va a pasar, vas a creer más. O sea, nunca acaba el juego. Sí, sí, sí. Encontrar ese… El no ser conformista, pero tampoco el poder disfrutar ahorita buscando más. Ok. Es un balance que no es tan fácil de… Ha sido un común denominador este tema en las pláticas que hemos hecho y es esta misma idea de que si siempre piensas que la felicidad va a estar en otro lugar donde no estés tú, nunca encontrarás la felicidad en donde estás. Exacto. Y también lo vi en un tuit que decías, ¿no? O sea, me doy cuenta que la vida se trata más del camino que del destino. Sí, totalmente. Porque… Y justo subí una frase, este, ayer o algo así. Justo creo que te estoy… O sea, es lo que leí de tu tuit, pero habrá sido hace unas semanas. No, y leí algo. Déjame… Porque también es algo muy parecido y me encantó. Échatelo. Entonces aquí yo voy viendo qué mezcla te va a servir. Venga. ¿Qué dice? Casi nunca somos conscientes de lo felices que somos mientras lo estamos siendo. A ver, échatelo otra vez. Casi siempre… Casi nunca somos conscientes de lo felices que somos mientras lo estamos siendo. ¿No? Siempre dices, puta, esa comida, esa fiesta, ese viaje. Porque en el momento dices, pero ya que lo ves dos años después, dices, qué increíble momento. ¿Cómo era esta frase que decíamos todo el tiempo en la cuarentena? Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Yo creo que esa frase se puede utilizar a lo largo de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, cuéntame un poquito en dónde encuentras, entre tantos proyectos y tantas locuras, dónde encuentras tú esta felicidad así que de repente a muchos se nos puede escapar. Y yo creo que lo que más a mí me hace feliz es la libertad, el poder decidir qué hacer y qué no. O sea, lo damos por lo sentado, pero es algo valiosísimo. Y te lo juro, o sea, mis momentos más felices son echándome un cafecito en la mañana, mis viajes. Me gusta mucho la naturaleza. Ya tengo planes de irme a vivir a bacalar unos por temporadas porque sí, me encanta el desconectarme y ya vi que la felicidad está en estar en un deck en medio del bosque y no aquí en el caos de la ciudad. Qué loco, carnal. Yo creo que han cambiado muchas cosas desde la última vez que te vi. Como que antes nos encontrábamos en muchos eventos, todo era muy social y todos éramos amigos, ¿no? Sí. De repente llegó la pandemia, como que vimos muchas realidades y creo que esta es la que más tenemos en común, ¿no? Como la ciudad es chida, la ciudad es movida, te da mucha energía, pero también es importante este espacio de paz, ¿no? De silencio. De reflexión, sí. Mucha gente, siento que… Mira, es un mexicano, Bicuish, Madrecuish, Espadín. ¡Ah, jale! Desde mi Aguatlán, Oaxaca. Se ve peligroso. Salucita. Salucita, hermano. ¿Cómo es? El remedio es el veneno. Híjole, ahora que está duro, ¿eh? Está bueno, ¿no? Es que ayer fue mi cumpleaños y me puse un pedo. ¿Ayer fue tu cumpleaños, viejo? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Qué chido, güey. Sí, no, acabé tardezón, pero estamos aquí. Y con mezcal me dijiste, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el mezcal? Es peligroso. Sí, por eso ayer yo que se salió un poquito de control, pero está muy bueno. No sé si está suavecito o si me dices que está duro es porque yo ya llevo todas las horas tomando. Suave no está. O chance porque estoy resentido de ayer, lo siento más duro, pero sí está durito. Puede ser, puede ser. Qué buen mix acá tenemos de todo. ¿Cómo es tu relación con el mezcal? Tuve una época, como un año, y luego ya como que me fui al tequila. Y ya, ahorita soy más tequilero. Me entra más fácil la mente. ¿Y ayer por qué fue de mezcal en tu cumpleaños? Pues por circunstancial había ahí. Sí, literal. No lo planeé. Pero sí, lo disfruto. Soy más de una comidita con una chela, me echo un mezcal, pero ya tomar varios no. Oye, pero a ver, quiero entender bien esta idea de que, por ejemplo, vienes a la Ciudad de México, vienes por cierto tiempo definido, o te vas de plano cuando ya te, ya fue suficiente. No, aquí está la chamba, aquí está todo. Tengo que estar aquí. Pero chamba, ¿te refieres a arquitectura? Pues de todo. Arquitectura también, ahorita como que quiero regresar un poco a diseñar. Lo pausé, pero ya lo extraño. Como que siempre me voy a ir turnando. Nunca puedo dejar hacer ninguna de las dos. Entonces le voy a dar un poco a la arquitectura diseñando unas cabañas que ya les presumiré después. Chido. Allá en Baclar. Pero no, las marcas, las modelos, todo está aquí para mi chamba. Entonces tengo que tener mi base aquí, pero quiero tener mi base allá. Entonces más bien un mes y un mes. Y tengo la fortuna de que puedo editar a la hora que yo quiera, cuando quiera. Entonces puedo estar aquí produciendo contenido un mes y me llevo ya un buen de fotos y allá en el bosque de Lee me pongo a editar. Qué gran plan de estar aquí. Qué gran plan. Esa es la tirada. Ya me van por allá haciendo cosas divertidas. Te voy a recordar un momento que probablemente no te acuerdes, pero una vez tú me diste un consejo y yo te di un consejo. Un día me estabas enseñando fotos que no eran de chicas, eran fotos de paisajes y demás. Y te dije, carnal, tienes un ojo bien chido. Deberías de, digo, ya lo sabías, pero te dije, deberías de encontrar la manera de subir estas fotos y enseñarnos qué otro tipo de fotos haces. Y luego tú me dijiste, ¿y sabes qué deberías de hacer tú? Tú deberías de confiar más en ti. Algo sí me dijiste y en lo que eres. Creértela. Creértela. Eso fue lo que me dijiste, güey. ¿Te acuerdas de ese día? Sí. Qué chido. Habrá sido así. Sí, un buen. Y me emociona que justo ahorita antes de que empezáramos a grabar, me tomaste unas fotos con, o sea, cuéntame de esta nueva serie que no tiene tanto que ver con modelos, con cuerpo humano. Sí, es lo que, es que, y siempre he tomado fotos así, pero, qué caso, no llame en casi yo solito, la verdad, porque no publico nada más que eso, pero siempre he tomado fotos de todo el drone, me lo llevo a todos lados. Entonces voy a abrir esta cuenta que es de foto aérea y creo que en esa cuenta también voy a meter este proyecto de retratos que tengo, porque, pues, la idea es, como las historias que cuentan las chavas, quiero encontrar lo mismo en personas exitosas, porque es regresando a lo mismo que te digo ahorita, de que mucha gente vive el diciendo, puta, es que cuando tenga o cuando llegue o es que es famoso, o como que tienen en una realidad diferente a la gente que ven con mucho éxito, como que piensan que sus vidas ya están resueltas y tienen felicidad absoluta y no, y que lo importante realmente es esa fama o el dinero que pueda traer y pues no, porque yo ya, pues antes pues no era, o sea, era un güey X en la vida, entonces yo crecí así y ahorita ya he podido conocer a gente increíble, muy exitosa o con mucha lana y ves cómo es lo mismo, ¿no? Y hasta, es más feliz el que no tiene que el que tiene, eso es la, como que lo que yo he visto más, me he dado cuenta, entonces quiero mostrarle a esa gente como, pues no, o sea, lo importante no es la fama o el dinero, con esta serie de retratos que voy a agarrar a, pues, toda gente, cualquier persona que yo admire de alguna manera exitosa en lo que hace y le voy a tomar un retrato con su objeto más preciado, ese objeto que si se incendio tu casa es lo que rescatas, eso, porque todo el mundo dice, no, pues yo voy a ser feliz cuando tenga lana porque voy a tener un carrazo, ¿no? Pero al final dudo que alguien sea su carro, ¿no? El objeto más preciado o un reloj o algo comprable, genérico y con los que he platicado siempre todos, por más lana o fama que tengan, sus objetos preciados son recuerdos. Recuerdos, viejo. Recuerdos o, sí, algo que recuerde algo, entonces ahí la gente va a ver como si para el que lo tiene todo, lo más importante es una foto de su mamá, pues ellos también tienen una foto de su mamá. Entonces, ya después de ver a 20 personas como sus objetos son por valor, por recuerdo, pues van a dar, a ver si les cae el 20 de que, pues, pues lo valioso ya lo puedo tener yo o ya lo tengo. Por supuesto, ya lo tengo y no lo estoy apreciando. Exactamente. Y eso se me hace una pregunta bien chida que podríamos dejar abierta aquí, o sea, para todo el que está viendo y escuchando esto, en cualquier parte de comentarios, si están en YouTube, si están en Instagram, cuéntenos cuál es ese objeto que tienen. Exacto, ese que salvarían del incendio. Que no se puede perder. Ajá, que tienes que cuidar si se está quemando tu casa. Exactamente. Que hace rato no me pudiste decir cuál era el tuyo. Sí, no, eh. Me la volteaste ahí. Digo que una foto, hay una foto que es, una vez tomé un cursito de foto análoga. La única vez que he usado rollo, la verdad, siempre he usado digital. Y ahí fue cuando eso sí despertó en mí como que un gusto mayor a la foto, foto análoga y que te metes al cuarto negro a revelar, ¿no? Y estaba en las calles, estaba en San Francisco y tomé una foto a una paloma blanca que estaba entre un grupo de palomas oscuras. Banqueta X, todo X, ¿no? No se veía nada espectacular, pero se me hizo curioso la foto. Entonces, le tomé foto y a la hora que lo reveló, me parece que era como la paloma enviada de Dios con una luz increíble. O sea, y dije, ahí me di cuenta cómo con la luz puedes hacer que lo cotidiano se vea impresionante. Entonces, yo creo que esa foto es lo que, la foto más valiosa que tengo y es la que y la tengo pues en el papel real de foto, ¿sabes? Sí, y creo que también es algo que pasa cuando estás tomando fotos de rollo, ¿no? Porque cuando estás tomando fotos digitales, que creo que por eso no muchos se toman de repente en serio la fotografía y tienen cámaras y te preguntan todavía qué consejo me das. O sea, yo creo que cuando tienes una cámara de rollo, como que valoras cada clic, ¿no? Sí, claro. Como que... Sí, sí, sí. También lo digital... Aparece como un tercer ojo, ¿no? No, le piensas. Yo de repente me cacho en shootings que tomo 600 fotos y dije, ¿pa' qué? ¿En un solo shooting? Ajá, digo, ¿pa' qué? Como que siempre les digo, chance de parpadeo y prefiero tener más que menos, pero pues sí podría darme el tiempo para nada más tomar las necesarias, pero pues ya nos mal acostumbró. Sí, se me hizo muy interesante. De hecho, ahorita antes de que empezáramos a grabar que me tomaste esta foto para tu nueva colección y para tu nueva cuenta que va a ser, ya sea... ¿Ya sabes cómo se va a llamar? No. Sigo pensándolo, ¿eh? Está difícil. Santiago PGM 2. Lado B o no sé, a ver qué le hago. O... No sé. Pero se me hizo muy interesante porque siendo fotógrafo, luego me interesa mucho ver cómo es el setup de cada fotógrafo. Y no me tomaste una foto, una sola foto, hasta que te gustó bien todo el encuadre. Sí. Sí, primero es preparar toda la escena. Sí, tal, ¿no? No me gusta, sube el brazo, ¿no? Pon acá la caja, ¿no? Y de repente ya encontraste, como que estuviste viendo diferentes enfoques y ya soltaste la primera foto. Parecía que estabas tomando foto de rollo ya. Sí, justo eso. Hago talleres de foto y lo que les digo es... Porque luego, ¿qué haces o no también? Es la primera vez que toman fotos a modelos y se ponen nerviosos, ¿no? Entonces, está la modelo ahí y donde les toca, ahí, la toman. Y yo, ¿no? O sea... Ese es el mejor consumo que puedo jugar. Tienen que ser como helicópteros. O sea, antes de la primera, vean cinco encuadres diferentes. Sí, 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 sí. Y no tomen, nada más véanlos. Por supuesto. Y luego ya regresan al mejor. Pero si no, ¿para qué la tomaste aquí? Si chance dos pasas ya se hubiera visto mejor, pero nunca supiste porque nunca lo intentaste. Sí, entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero para encapsular eso es como, antes de tomar la foto, experimenta todas las vistas aéreas con la cámara abajo, ¿no? Sí, tienes que moverte por todos lados, sí. Tú con tus ojos ve el mejor encuadre. Con los ojos y de repente ya encuadras y la sacas, pero te mueves para acá, ves la luz, la mueves a la modelo. Pero sí, todo el mundo piensa que sale a la primera. No, tienes que probar muchísimo. Es como un proceso de ser muy curioso, tanto con la iluminación, con los encuadres, con los ángulos. ¿Cuál dirías que es la mejor foto o tu foto favorita que has tomado en una modelo? ¿Cuál será? Una que sí digas. ¿Hay una? Híjole, no la tengo a la mano. Te la mando para que la pongamos aquí. Estaba en Denver y con una chava nos fuimos al campo a ver qué encontramos. Y encontramos un granero abandonado. ¿Viajando con followers era? Ajá. Y nos metimos al granero y tomé varias fotos adentro del granero. Y luego entramos por una tabla rota, ¿no? Y yo salí y vi toda la textura de la madera roja, roja. Yo me acuerdo de esa foto. Ajá. Y le dije, a ver, ponte ahí adentro. Y nada más se ve como que las pompas de la modelo, pero todo cortado. No, no, no. Esa es mi favorita. Es buenisísima. ¿Por qué dirías que es tu favorita? No sé. Ahí sí no sé. Porque realmente, pues, en el momento que le hice, ni siquiera lo pensé. Nada más salió. Pero aún yo creo que es mi favorita. Yo creo que es, de primera instancia, es estéticamente muy atractiva. La foto es impresionante porque además el rojo es como… Sí, el color, todo. Eso fue lo que… Pero también yo creo que esa foto te puede hasta contar una historia que no sabes qué, ¿no? O sea, para el que la vea y no conozca tu trabajo, no sepa de la foto. Es como… ¿Por qué? Sí, eso es lo que trato. Y también, justo, como que desde el principio siempre subo fotos dando cierta información, pero que la información es la foto. Nunca me pongo a explicar las historias, ¿no? Entonces, casi en todas mis fotos la gente dice, ¿cómo llegó ese güey ahí? ¿O por qué? ¿O por qué ella que ni es modelo está dando fotos con este güey que ni es fotógrafo? Entonces, eso es siempre el echar a volar la imaginación de la gente y cada quien podía describir la historia que se le antojara. Entonces, como que nada más plantaba la semilla y la gente ya podía decidir lo que quisiera. Me acabas de recordar algo muy loco que hacías, que de repente… No sé, si de repente venía una modelo muy famosa a México, hacías como un chorro de ruido y le pedías a tus followers que fueran… Ah, eso sí, claro, padre. Cuéntanos cómo es esa… Con Rachel Cook, es una chava gringa guapísima, guapísima, guapísima. Y vino y sí, le escribí y no me peló. Entonces, dije, pues a ver, si mil personas le escriben, ya se va a decir… Y literal le puse de que todos, porfa, coméntenle su última foto, que se tome fotos conmigo. Y ocho mil mensajes. ¡No, güey! Ocho mil comentarios. Ocho mil personas le escribieron. Y ya me escribió de que, va, vamos a hacer fotos. Y ya al día siguiente le dice y todo el mundo estaba feliz. Pero sí, todo salió así muy natural. Como que siempre has sido muy colaborativo con tu gente. Te vas, los conoces, te llevan. Sí, es padrísimo. Entonces, es que al final… Y he conocido, yo creo que las personas más interesantes que he conocido fue así. Chido. Oye, y a ver, para cerrar, hemos hablado de puras cosas lindas, de puras cosas bonitas. Pero cuéntame de lo difícil, viejo. Desde una vez que te despertaste crudísimo y tenías que ir a tomar unas fotos muy complicadas. O sea, ¿de cuándo te ha costado? Como que estoy bueno analizando los perfiles de las chavas antes de tomar fotos. Y sí, si veo a la chava súper pozona o sé que no va a jalar porque lo va a decir y no lo va a hacer. Porque ellas ya, o sea, es como, así son. O sea, no puedes, así están programadas, ¿no? Como que ya sacas la cámara y se ponen en la pose. Y por más que le digan, no, esta no. Tomo otras buenas fotos y se vuelven a poner así. O sea, entonces ya evito eso. Veo su perfil, trato de evitar a modelos que sean así, como que más de ese estilo. Y entonces casi no he tenido malas experiencias. De repente sí unas, pues, muy troncas. Pero al final, pues, las acomodas en un encuadre muy bonito y sale, ¿no? O sea, nunca he batallado realmente. ¿Qué ha pasado? Malo. Una vez, una chava me escribió ella. Me dice, ay, quiero hacer fotos. Y ni siquiera estaba, tenía 23 años, ¿no? Y subo una y me escribe el papá. Enojadísimo, que me iba a matar, que la baje. Y yo, güey, tu hija me habló. Pero ella, ¿qué? ¿Yo qué? No, güey, fíjala, borré. Pero, pues, pa' qué también son problemas cuando, pues, aquí tengo mil fotos más. Pero de repente sí, digo, yo qué culpa. Pues, ella fue la que me pidió las fotos. Y, pues, no pasa nada, no está mal. Pero sí hay gente luego medio lo quechona. Qué loco, viejo. Pero novios, y así no me ha pasado, ¿eh? Todo el mundo me pregunta, no, un exnovia ahí no te quiere matar. Yo no, te digo, los esposos son los que me escriben para que les tome fotos. Entonces, no pasa, no pasa. Lo he pasado bien. Qué chido, carnal. Sí, experiencias negativas, muy, no sé, esa yo creo. Pero la clave es escoger muy bien a quién tomarle fotos. Es que también eso es muy importante. Porque yo creo que desde antes de que llegas ya sabes qué vas a hacer. Y pasa mucho que luego improvisar con fotos es peligroso. Porque también si llegas a un lugar y estás improvisando, y estás improvisando con modelos, los modelos dicen, este güey no sabe qué está haciendo. Entonces, como que se vuelve un círculo vicioso de nervios, de falta de profesionalismo. Pero ya es algo que desarrollaste. Sí, también el trato con ellas. Sí, todas me dicen ya, o sea, me sentí muy cómoda. Hasta unas ya que nos hicimos amigos después, sí me han dicho dos que tres veces, me dicen. Neta, nunca, o sea, me podía encuerar enfrente para cambiarme. Y nunca había sentido que a alguien le valiera tanto madres como a ti ese día. O sea, neta, dije, este güey le valgo madres. Entonces, es eso, el que sientan esa confianza de que pueden estar súper neutral. Eres neutral, asexual, como dijiste, no eres gris en eso. Tú eres un espectador, eres tu cámara. Sí, es lo más importante porque si no, salen tiesas en las fotos. ¿Y no crees que eso también haya formado mucho la estética que tienes? Sí, claro. Porque son, y también la espontaneidad. Entonces, si están cómodas, pues ya puedes sacar fotos que se ven más sencillas, más cómodas. No sé cómo explicarlo. Pero sí, sí jala y se sienten cómodas y pues se liberan y sacan esa parte que a veces en otras fotos no se ve. Claro. Pues hermanito, te agradezco mucho haber venido. Eres un tipazo, eres un rockstar, eres un chameador desde que te conocí. Pero lo que más me gusta, carnal, es que siempre le estás pasando bien. Siempre estás viajando, siempre estás conociendo, siempre estás jugando rico. Y siempre estás de buenas, siempre estás sonriendo. En verdad es un gusto toparte, tenerte aquí, carnal. Muchas gracias. Gracias a esas historias. Algo más que quisieras agregar. Digo, creo que hemos recibido casi todos. ¿Algún consejo, un comentario? Sí, o sea, de repente que estoy aburrido me pongo a platicar y hago preguntas en Instagram. Ah, no, eso es muy chido. No, 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 no. Y hago muchas y hay algo que sí, como que lo que más me brinca es, no sé, de repente pongo, ¿qué necesitas para ser feliz? O por qué, o sea, ¿cuál es tu sueño? Cosas así. Y, ah, no, una vez pregunté, ¿por qué, qué te da miedo? Algo así, ¿no? Y la respuesta más común que me impresiona, porque era todo mundo que contestaba eso, que la gente actúa conforme los demás esperen que ellos sean y no lo que ellos quieren ser. Eso es lo que más me ha dado cuenta cuando escribo cosas así, que la gente hace lo que esperan que hagan, ¿no? O para apantallar o para el camino, que es relativamente correcto. Y me escriben diario de que, no, pues es que yo siempre moría por hacer eso, pero pues mi familia, mis papás, mi novio. Entonces, he visto que la gente sí vive súper, súper condicionada a lo que los demás crean o piensen o pretendan de esos. Y eso es la receta desastrosa para la infelicidad, 100%. Entonces, lo que más trato de decir es, güey, date tú, o sea, no, es que mis papás, y yo, güey, tus papás, ¿cuánto tiempo van a estar aquí? O sea, ¿quién va a trabajar? Está estudiando algo que no quieren estudiar, ¿no? Porque sus papás quisieron. Digo, güey, ¿quién vas a trabajar 40 años, los próximos 40 años de tu vida porque tus papás no se enojen, van a estar ya muertos y tú vas a seguir trabajando con algo que no te gusta? O sea, pues estudia lo que te gusta y ya, pues te van a querer después igual, se enojan un año y ya, pues no pasa nada. Pero es, es, yo creo que es muy latino eso de darle esa súper mega importancia a que cumplir las expectativas de la familia. Y pues no siempre tiene razón la familia, ¿no? Es difícil luego porque, pues sí vives con tus papás, te pueden condicionar muchas cosas, pero yo creo que sí puede ser algo gradual, ¿no? Que hagas. Sí. Quizás cuando estás viendo con tus papás, pues sí seguir las reglas, pero al final le cuentas como dices, o sea, vas a trabajar lo que tú crees. Sí, pero ya estudiar algo, ajá, ya estudiar algo, pues no es una regla, eso ya es una imposición de una vida, ¿no? O sea, sí, obvio, si vives con tu papás, pues llegas a lograr que haces lo que ellos quieran en su casa, pero no, no, no es, no el camino de tu vida, ¿no? Entonces sí, es muy importante que la gente pierda ese miedo. Y luego también me llegan otros dados de que, no, pues voy a dejar todo y voy a ser fotógrafo. Y yo, no, güey, tú vas a morir, hombre, espérate, o sea, no funciona así. Yo tomé fotos ocho años antes de ganar un peso de eso, ¿no? Entonces siempre les digo, a ver, no, no sé, la estrategia, tengan una estrategia para lo que quieran. Si trabajas en un banco y odias el banco porque quieres ser fotógrafo, empieza a tomar fotos. Todos los días que tengas libres, haces nombre, te va a salir una chambita, y en dos años chance ya puedes dar el salto. Pero la estrategia, luego mucha gente se avienta, o no, o les da miedo y no hace nada, o son muy impulsivos, y pues no, no, no jala así la vida. Entonces, pues fracasas muy rápido. No, y también acabas de tocar un tema súper importante porque, pues sí, tengo esta chamba que no me gusta, estoy ahorrando porque quiero hacer algo más, pero de repente te empiezas a gastar tu lana saliendo a comer o en fiestas y te empiezas a acostumbrar a huir. No, y luego veo, o sea, también me pasa mucho eso de que las finanzas, híjole, hay muy mala administración de la gente. O sea, gente que pues gana lo suficiente y ya, ¿no? Y salen unos tenis de 10 mil pesos y los compran. Y yo, güey, no tienes, o sea, sí los tienes, pero no, güey, no, no están, no estás en el lugar para comprarte esos tenis. Pero pues ellos ya los suben a su Instagram y se creen chingones. Y yo, güey, te estás gastando todo tu dinero en hacer una imagen que ni eres, güey. O sea, no sé, eso, la gente gasta mucho en esas cosas muy superficiales. Es como importante reconocer, y digo, y esto me gusta mucho para cerrar, porque sí tener estos trabajos que no te gustan, pero entender que son temporales y que también estás ahorrando y guardando tu energía y tu dinero y demás para hacer lo que realmente quieres hacer. Porque lo hemos platicado mucho aquí, es muy fácil acostumbrarte a vivir una vida que no te gusta. Y eso es bien peligroso. De repente puedes tener 50, 60, 70 años y darte cuenta que viviste una vida que no te gustó porque te acostumbraste a vivirla. Sí, también si tienes una cierta seguridad económica que tú crees que eso es la felicidad y pues no, no va por ahí. Pero pues nunca viviste el otro, entonces no tienes ni cómo compararlo. Entonces, sí, o sea, cuando yo, como arquitecto, amo diseñar. Y la obra, cuando empecé con mi despacho, pues tenías que tomar la obra porque ahí está realmente la lana, ¿no? Odio la obra. Tienes que ser una niñera de adultos que te quieren robar, básicamente. Entonces, odiaba la obra, pero bueno, pues era la chamba y lo hacía y me encantaba la primera parte de diseñar y luego ya el verlo terminado era indescriptible, ¿no? Pero, ¿aquí va? Ya se me olvidó. Este, espera. El mezcal ya está siendo de las suyas. Ya sé, ¿eh? De que el trabajo temporal. Ah, sí. Entonces. De que no todo a ti tiene que gustar. Exacto. Entonces, eso, y ya pon tú, ahorita yo tengo una estrategia de regresar a diseñar nada más, pero ahorita igual, no es como que voy a dejar toda la foto y voy a regresar, ¿no? Pues poco a poco lo voy metiendo y voy creando esa firma, esa imagen, pero todo tiene una estrategia, ¿no? No es hacer por hacer. Sí, exactamente. Pues mi estimado Santiago Pérez, grobas, arroba Santiago PGM, qué gusto tenerte aquí, carnal. Muchas gracias por la invitación. Eres la viva imagen de que si te dedicas a lo que amas, estás condenado al éxito. Sí, y es eso justo. Nunca pensé que iba a ganar un peso en la foto. Yo nada más hacía mis ratos libres durante ocho años lo que me gustaba. Y la vida me lo puso así. Te lo dio desde el inicio. Nunca lo busqué. Chido, mate. Entonces, hagan lo que les gusta. Hagan lo que les gusta. Aunque sea hobby, pero hagan lo que les gusta. Hagan lo que les gusta y también sigan al buen Santi PGM, que me encanta que siempre te eches esas preguntas muy extrañas en Instagram. Se pone divertido. Ya los verán ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí, carnalito. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chico 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 ¡Gracias!